Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video, soy Lancelot el caballero errante Dark Black Kong con un fanfic colaborativo que haré con el cual tiene como título Rías Jambere Amor Inestable. Nota, aquí Isai tendrá 14 años. O sea, Rías era una saltacunas ya que ella tiene 17 años. Se encontraba cierta pelirroja carmesí corriendo mientras veía la hora en su teléfono móvil muy apresurada. Rías. Joder esto me pasa por ver animes hasta las 4 de la mañana, dijo apresurada ya que se había quedado dormida, joder no quiero llegar tarde y que zona me reproche. Rías estaba a punto de doblar en una esquina hasta que chocaría con alguien al que votaría sin querer y cayendo encima del pobre chico. Ahí y porque siempre me caigo, dijo un chico castaño que aparentaba tener 14 o 15 años de edad muy apuesto y de ojos color verde. Rías. Disculpa mi torpes. No termino de hablar ya que se quedó hipnotizada al ver los ojos del chico ya que a vista de que ella era demonio sintió una pureza nunca antes vista en un humano. Descuide señorita fue mi culpa al no fijarme donde iba, dijo apenado, y si no es mucha molestia podría bajarse de mi, dijo suplicando el chico ya que no estaba acostumbrado a tener contacto físico con mujeres. Rías. Oh perdón por las molestias, dijo no despegando su mirada de los ojos del chico, joder este chico es tan puro hasta su alma parece un ángel, dijo en pensamiento mientras se sonrojaba ya que un alma así hasta ella misma sabía que no existían casi a excepción del chico frente a él, disculpa cuál es tu nombre, pregunto con curiosidad mientras le ofrecía la mano para que se levantara. Yodowisei tengo 14 años años de edad y usted como se llama, dijo devolviendo la pregunta con curiosidad. Rías. Mi nombre es Ría Gremory y tengo 17 años mucho gusto, dijo de forma educada y elegante para darle una buena impresión al chico. Issei. El gusto es mío, dijo con una sonrisa mata corazones, y por cierto usted sabe dónde se encuentra la academia Kuoya que estoy perdido, dijo apenado. Rías. Claro yo soy una estudiante de esa academia si quieres nos podemos ir juntos, dijo sonrojada. Issei. Claro me parece bien, rascándose la mejilla. Así Rías lo llevaría a la academia mientras conversaban cosas sin importancia para esta historia. Salto de tiempo. Issei se encontraba recién llegando a su nuevo salón de clases ya que su hermana era maestra y para poder cuidar a su querido hermano mejor lo traslado a su misma escuela donde ella enseñaba. Issei. Bueno mucho gusto mi nombre es Yodowisei, tengo 14 años de edad y espero llevarnos bien con todos, dijo haciendo una reverencia. Las chicas veían a Issei como si fuera lo más tierno y adorable del mundo cosa que su hermana notó dándole un tique en el ojo de puros celos. Profesora. Bien hay alguna pregunta que le quieran hacer al joven Yodow, dijo a su clase. Alumna. ¿Por qué Yodow-san tiene su mismo apellido Rosueisei-sensei? Dijo con curiosidad. Rosueisei. Porque es mi hermanito menor, dijo tirando la bomba de Hiroshima. Todos. ¿Qué? Sorprendidos. A lo que una castaña malintencionada con lentes y ojos verde conocida por ser una chica pervertida habla para mal o bien del inocente chico. Aika. Disculpe Yodow-san ustedes virgen, dijo la chica provocando en Issei una cara de duda. Issei. ¿Qué es ser virgen? Dijo con el dedo en su barbilla muy pensativo. A lo que todos se reirían por la situación burlándose del castaño que aún no entendía su situación. Alumno. ¿Que tus padres aún no te hablan de eso? Dijo con burla. Issei. Lo que pasa es que no tengo padres, nunca los conocí, dijo triste, mi hermana Rosueisei es mi única familia que me queda. A lo que se abría un silencio sepulcral por notar la situación del castaño. Rosueisei. Aika a la oficina ahora, dijo muy enojada. Aika. Está bien sensei me disculpo con Yodow-san, dijo haciendo una reverencia de muy arrepentida. Después pasarían las clases normalmente con una Rosueisei no dejando que ninguna mujerzuela se le acerque a lo que según ella era suyo por derecho. Cambio de escena. Se encontraba cierta chica pelirroja teniendo su primer sueño húmedo con cierto castaño. Rías. Hice se que esto es repentino pero solo déjate llevar por el momento, dijo tomando su cara que decía. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Es la primera vez de ambos así que nos dolerá a los dos, dijo tomando sus mejillas con cariño. Issei. Por favor no haga esto senpai, dijo asustado dejándose acariciar. Rías. No te preocupes trataré de ser gentil contigo, dijo tirándose encima de él y bajándole sus pantalones. Issei. Por favor no me veas así, dijo tratando de tapar sus partes íntimas sonrojado. Rías. Lo siento Issei pero no me puedo contener más, a punto de sacar sus calzoncillos de osito que a ojos de ella eran muy tierno hasta que cierta reina suya la despertaría. Fuera de osueño barra un real. Akeno. Despierta Bouchou ya es tarde y tenemos que hacer los contratos, dijo despertándola de golpe. Rías. Maldición Akeno estaba en la mejor parte, dijo enojada. Akeno. Ara ara me disculpo Bouchou, dijo notando un líquido en la entrepierna de su ama. Ara ara Rías tuvo su primer sueño húmedo, dijo con la mano en su mejilla y sonrojada, y quien es ese tal Issei con el que soñabas, dijo con voz picara. Rías. Eso no es de tu incumbencia Akeno, dijo Roja. Así Rías se cambiaría de ropa no antes sin secarse sus partes íntimas primero para luego continuar. Rías. Quiero que mantengas vigilado a Issei y Odou de primer año, dijo Sería, lo quiero como mi lindo sirviente a como de lugar, decidida. Akeno. Ara ara Bouchou creo que es el chico con el que tenía sueños cochinos, dijo con burla. Rías. Akeno, con reproche, no es el momento para bromas y me gusta ese chico y quiero tenerlo es mi problema. Pero hablando en serio tu y Koneko lo vigilarán desde ahora, dijo pensativa. Akeno. Está bien le iré a avisar a Koneko sobre nuestro futuro koai, sin más yéndose dejando a Rías sola. Rías. Tu yodo Duisa y te juro que por el mahou serás mío, dijo Sería, cada gota de sangre tuya me pertenecerá a mí cada pelo tuyo será solo mío, tus lindos ojos verdes, yo seré la dueña de todo tu cuerpo tu alma será siempre mía, dijo con una sonrisa muy perturbadora, y al que se atreva a tocarte o robarte un pelo de tu hermoso cabello o sangre su castigo será la muerte. Fin prólogo. Espero que les haya gustado esta nueva teoría y si les gustó me gustaría que le den like al vídeo y si son nuevos y les gusta mi trabajo me gustaría que se suscriban a mi canal, aparte de expresarles que esta es una de las colaboraciones de las que les avise y que si quieres la siguiente parte les diré que esta estaldrá en el canal de Drag el Dragón Gales el cual les dejaré junto con su appad en la descripción. Bueno sin más por el momento se despide su amigo Lancelot el caballero errante. Adiós. Adiós.